Muy pronto la señal de Canal 15 UCR llegará a más personas. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la reinterpretación de la Ley 8806 con el fin de garantizar que legítimamente la UCR pueda operar su frecuencia de televisión con cobertura nacional. Lo que se buscaba era aclarar un aspecto de interpretación de la ley anterior en la cual el título habilitante, es decir, el título que nos da el Poder Ejecutivo, tenía una limitación al área metropolitana. La ley anterior, de alguna manera, dejaba un espacio a la interpretación jurídica y técnica por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y limitaba las posibilidades de que la frecuencia de 15 del sistema universitario de televisión llegara a toda la población fuera del área metropolitana. Es decir, muy pronto los contenidos de Canal 15 UCR llegarán a más zonas del país porque ya se cuenta con un marco jurídico para hacerlo. Esta iniciativa contó con un gran respaldo del Plenario Legislativo. Es importantísimo para la nación porque es la Universidad de Costa Rica que está llamada a llevar la señal y sus contenidos sin discriminación geográfica alguna. Este proyecto de ley es un proyecto de ley importante, importante para la democratización de la cultura y para el fortalecimiento de la educación superior pública y la educación en general en nuestro país. Actualmente, Canal 15 UCR llega de forma abierta a los hogares del Gran Área Metropolitana a través de la señal del volcán Irasú. La idea es que progresivamente la señal se vaya ampliando a otras repetidoras. 15 UCR es un modelo excepcional y alternativo de televisión de servicio público. Nosotros brindamos una oferta de contenidos educativos y culturales que no se encuentran en la oferta tradicional de la televisión comercial. A mí me constan las quejas que hemos tenido en diferentes sectores del país. Menciono la zona norte, Guanacaste, la zona sur, donde por diversos motivos no teníamos nosotros esa cobertura, ese alcance que ahora por ley no se garantiza esta situación. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 38 votos a favor y uno en contra.